Y... ¿Qué onda amigos de YouTube? Yo soy Ángel y aquí traiéndoles un nuevo video y en esta ocasión estamos en GTA V y bueno, yo acabo de terminar el juego al 100% y tómala que me sale una misión más de Franklin, que es aquí, esta deck que están viendo, de Dom. Y ya fui y es la torre de Maze Bank, si no me equivoco es la de Maze Bank y hay que subir a la torre hasta arriba, a lo más alto de la torre, obviamente no se puede entrar por la torre ni nada, entonces hay que buscar la manera de llegar hasta allá arriba. Dije, bueno, un helicóptero, pero conseguir un helicóptero creo que es un poquito complicado, bueno, al menos más que este método que les voy a enseñar de cómo llegar a esa torre y conseguir esa misión. Este... porque al finalizar el juego todavía queda esta misión. Entonces, pues bueno, la manera más sencilla es, fíjense, venirse acá donde yo estoy, aquí en este punto, aquí está el... y aquí está el dirigible. Ya me acordé de su nombre, el dirigible. Entonces, aquí en este punto está el dirigible, aquí donde estoy yo, fíjense dónde es exactamente, a un lado del aeropuerto y de esto, de este hangar de Los Santos. Aquí, en este punto exactamente, está el dirigible. Fíjense bien, fíjense bien. Ahí, ¿sale? Bueno, si vienen aquí, y miren, aquí está el dirigible. Entonces, pues ya nada más es venirse a este punto, tomar el dirigible y así es manejarlo hasta la torre de Maze Bank que está acá para llegar hasta allá arriba con Dom. Entonces, bueno, vamos para allá. Nada más que aquí hay algo no tan complicado, pero sí no está algo fácil que digamos, no es fácil. Porque ya una vez llegando, pues sí está un poquito difícil de estacionar el dirigible en la torre hasta arriba, porque pues... Sí necesita ser muy, muy, muy chingón manejando este dirigible, ¿no? Volando. Entonces, bueno, vamos allá. Voy a poner cámara rápida y una vez que estemos llegando a la torre, les digo cómo es este show. Ok, ya estamos llegando, miren, ahí está la torre de Maze Bank. Es esta que tiene una M, bueno, no sé si sea una M, que tiene eso rojo ahí, esa que tiene que circular, esta que está aquí abajito. Entonces, pues bueno, hay que acercarse y estacionarlo ahí exactamente donde está para estacionarse, ¿no? Aquí, aquí en este círculo. Yo ya me pasé ahí, por ejemplo, ya me pasé. Entonces tengo que regresarme y ver que sí lo pueda estacionar bien. Ahí, ahí, ya me pasé otra vez para atrás. Entonces, ahí, ahora sí, ahí más o menos, ahí, ahí, ahí está. Ya lo pude estacionar, no tan perfecto que digamos en medio, pero bueno, ahí está. Entonces ya una vez estacionado ahí, fíjense, apenas en la orillita. Pero bueno, el chiste es estar ahí y estacionarlo, ¿no? Entonces, ya una vez aquí estacionado, vean, ya estoy aquí. Ahora sí ya salen. Yo ya salí, salí por el otro lado y se va a caer esto, no hay pedo que se caiga. De todos modos, ya estoy aquí estacionado. ¡Lol! Se quedó aquí, neta. Bueno, total, ya llegamos aquí, lo estacionamos. Y ahí está, fíjense. Ahí está Dom, que ya nos está esperando para la misión, que al parecer es saltar en paracaídas. No lo sé, apenas voy a hacer esta misión. Pero bueno, ahí está, solamente es eso, agarrar el dirigible que está aquí, en este punto. Ahí. Y una vez agarrado el dirigible, volamos y lo estacionamos ahí arriba de la torre donde nos marca la misión de Dom. Creo que es la torre de Maze Bank, si no me equivoco. Entonces, pues bueno, ya llegamos y ahora sí hacer la misión. Sí, es la torre de Maze Bank, como están viendo Maze Bank ahí dice. Y bueno, pues espero les haya gustado, esa es la misión y la forma de llegar a la torre. La verdad es que está muy fácil, nada más hay que estacionar bien el dirigible. Yo no lo estacioné tan perfectamente que digamos, ya vieron que hasta se cayó. Pero el punto es llegar ahí arriba, sin morir, ¿no? Y estacionarlo ahí, aunque sea en la esquinita, como yo lo hice. Y bueno, pues espero les sirva y les haya gustado. Y hasta el próximo video. Adiós. 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 Adiós.